de la Gorda. Familia de de la Gorda Magazine, los saluda con gusto Edgar Landetta, y bueno, en esta ocasión, esta tarde de miércoles, tarde tarde noche ya acá en la parte sur del país, pues tengo el gusto de entrevistar a una artista talentosa, guapa, bella, preciosa, toda ella, una trayectoria impresionante, les presento y le doy la bienvenida a Bresida Solís, la dama de México. Muy buenas tardes. Hola, hola, muy bien, qué bonita presentación, eh, bien caballero, bien lindo, gracias Edgar. No, gracias, gracias. Eh, vas a dar, bueno, el diez, o sea, hace dos días, vas a presentar eh, el niño tambor, es un guillancico, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos acerca de esto, y también ven a mi casa, esta Navidad, que también es es otra canción. Cuéntanos. Bueno, yo la verdad nunca había estado activa, sí, de hecho, yo hace como unos años grabé dos temas navideños. Ajá. Pero yo siento Edgar, que he tenido contacto con este muchacho que que está encargado de todas mis redes, que es mi eh, es todo, es todo este muchacho eh, gracias a él que me ha dicho Briseida, estamos en época navideña, hay que hacer algo navideño, vamos a hacerlo. Claro. Y él es el que me motiva, eh, muchísimo me motiva y y gracias a a él, voy a decir su nombre, a Pablo. Claro. Pablo Aguirre, pues es que es, su servidora está así, yo creo que vigente, esto navideño, que ya me estaba saliendo, esto navideño que acabamos de hacer, súper arreglo, súper bonito todo, entonces, siento que que se manifiesta todo esta, este espíritu navideño. Así es. Y y y se va y se manifiesta tanto también en en el video, los dos videos, ya tenemos los videos que se estrena este diez de diciembre, el niño del tambor. Así es. Y el diecisiete, la próxima, después de que se estrena a la próxima semana, se estrena también, ven a mi casa esta navidad, súper contenta con con la verdad con el trabajo. Más temas para para este año, algún tema que estés en en promoción, que estés promocionando actualmente. Eh. Aparte de estos dos. Aparte de estos dos, ya ves que últimamente tenemos la canción de eh. ¿Cómo se llama? Ah. No discutamos. No discutamos, así es. No discutamos. No discutamos. Porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. Súper tema de la señora, pues, la grabó esta señora Lucha Villa. Así es. Creo que el tema es de Juan Gabriel, algo así, ¿verdad? Exactamente. Para el público que va a ver, obviamente, pues, este, hacemos énfasis en esta canción, que eso es una canción, eh, composición del gran Juan Gabriel, y ahora la vamos a ver en esta, pues, en la voz de Briseida. Al ritmo de banda sinaloense, si no me equivoco, cuéntanos, ya, ya tenemos video de este, de este tema, ¿verdad? Sí, ya, ya también, estemos encimados, ya ves que están los dos de navideños. Así es. Tenemos también el de no discutamos, y por ahí viene también otro que se llama, eh, por el bien de los dos, eh, pues, eh, este todavía no está, pero primero vamos con lo navideño, que es lo, que lo de la época, ahorita, yo creo que ya después vamos a, a publicar el de, el de no discutamos cerca. Y en el dos mil veintidós, vamos a ver algo nuevo, algo fresco. Sí. La voz de Briseida, Solís, por el bien de los dos, que. No, no, ese tema ya, ese tema ya, ya está grabado desde hace años, pero si traemos algo nuevo, yo creo que en enero, en febrero, se estrena un tema que se llama Mi Pueblo. Ok. Estoy ahí a dueto con un señor O también que por mí en lo, en lo personal me encanta, de hecho él es de Guatemala, el señor Moisés Aguirre, él tiene su trayectoria también en Guatemala. Así es. Con su tema de dos cafés. Así es. ¿Qué más tenemos para, antes de terminar este, este año, este Briseida, algo más? ¿Tienes presentaciones este año? Sí. Bueno, las presentaciones se están concretando, de hecho, hay muchísimas llamadas de aquí en México, pero ya estamos cerrando todo para irnos a Estados Unidos a trabajar. Ya estamos listos, los muchachos, el grupo, todo, 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 todo. Y también viene también en enero, vamos a sacar lo que viene también con Grupo Ladrón. De hecho, estuvimos haciendo un álbum completo de diez temas, ya han, ya, dos ya conocen, y viene ya el tercero. En enero, en enero también se estarán, estarán conociendo este tema, y súper buen álbum, súper buenos arreglos, vinieron cinco temas con mariachi y cinco gruperos. Facilitanos tus redes sociales, obviamente, y pues que. Claro que sí. Invita al público para que esté pendiente de lo que próximamente tienes este adueto con este tema, mi pueblo. Sí, pues sí, miren, los invito ya, pero creo que en enero primero estaremos con Grupo Ladrón, ahí con el siguiente tema, en febrero vamos con mi pueblo, con el señor Luis Esa Aguirre, y pues síganme en mis redes, muchachos, mis fanpage, está como Briseida Solís, ya está verificada. En Instagram, esa todavía falta verificarlo, pero estoy como arroba Briseida Solís. En TikTok, ahí con mis ocurrencias y chistosadas, también ahí me pueden encontrar en TikTok, como Briseida Solís uno. ¿Qué más? Y pues la de Twitter, aún apenas estamos haciendo ahí como unos arreglos para ver si podemos entrar en Twitter también, pero ahí estamos por todas las redes, estamos también, sigan mi música, en Spotify, ahí estamos súper vigentes y súper apoyados por todos ustedes, y por ti también, Edgar. No, hoy te agradecemos la entrevista y el espacio, por supuesto, aquí pues seguimos tu carrera de lleno, y vamos a estar en el 2022 con todos, por supuesto se viene también por ahí, no sé, vas a formar parte de la revista de la Gorda Magazine ahora en enero, si no me equivoco, un dato por ahí, que no vamos a adelantar mucho, porque para que sea sorpresa, y bueno, te agradezco la entrevista, Briseida, aquí en la Gorda Magazine, y en San Brufero, pues tuvimos el el honor de platicar con Briseida Solí, la dama de mí, te agradezco muchas noches. Muchísimas, muchísimas gracias, Edgar, yo te quiero, te mando un abrazo fuerte, fuerte, y gracias por el apoyo, y gracias a todos que me están viendo, me están escuchando, los amo, público, los amo, vamos a seguir haciendo muchísimo más música. Perfecto. Sonida, Briseida, Solí, los quiero un chingo. Un abrazo, cuídate mucho, bonita noche. Bye, bye.